La gran contraofensiva ucraniana continúa con paso firme según los últimos avances del ejército ucraniano. Dice el gobierno de Zelensky, reivindicó el avance de sus tropas en las últimas horas en el frente de batalla y en la ciudad de Badmuth, situada en la región de Donetsk. Las tropas ucranianas en su avance en la ciudad habrían destruido un sistema antitanques, almacenes de municiones de campaña y varios vehículos militares del ejército de Kremlin, según declaraciones de sus mandos. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybor, ¿sigues en Argentina o ya estás en Nuevo York? Estoy en Argentina, enamorada de estas tierras. En estos momentos me encuentro en un lugar privilegiado del planeta, se llama Bariloche. Ah, bueno, es un lujo, qué envidia nos das. Maybor, cuéntanos, vamos a hablar primero de esa ofensiva que está lanzando Ucrania y si esa ofensiva verdaderamente está teniendo una intensidad que esté afectando al frente y luego sacaremos el tema de la famosa presa, pero primero vamos a hablar de esto. Mira, yo sigo insistiendo en la premisa de que en la guerra de Ucrania y Rusia lo primero que murió el año pasado fue la verdad. Se ha utilizado un manejo de propaganda muy efectivo en el lado occidental del planeta, mientras que en el otro lado pues uno observa que también se maneja un sistema que intenta imponer un relato que no necesariamente se parece a la verdad. Por acá te cuento, aquí se ha venido discutiendo y por parte de los Estados Unidos dos tesis importantes que se dieron a conocer justamente cuando se develaron una serie de documentos del Pentágono. Uno de los temas fundamentales era justamente si Ucrania, con la ayuda de Occidente, tendría o no la posibilidad de presentarse fuerte ante esta contraofensiva. Y aquí tenemos el problema, porque hace dos semanas eso pareciera que no era posible. Sin embargo, ahora aquí se está publicitando el hecho de que definitivamente Ucrania puede avanzar. No obstante, esta última información sobre el tema de las represas de SUS, yo creo que también está dando dos escenarios diferentes. Cada país se está acusando uno a otro, pero si me permites en la próxima presentación vamos a ver lo que se dijo hoy mismo, hace pocos minutos. Mejor, te voy a poner un vídeo, ¿vale?, de las últimas informaciones que tenemos de lo que supuestamente ha pasado en Gerson y el tema de la presa. Vamos a ponerlo. La ruptura de una importante presa en el río Dnieper, frontera natural entre los ejércitos ruso y ucraniano, provoca la evacuación de miles de residentes. La estructura de Nueva Kajovka, en manos de militares rusos desde el comienzo de la guerra el año pasado, empezó a colapsar a las dos de la mañana. Las acusaciones se cruzan entre ambos países. Kiev asegura que fue provocado desde dentro de la central. Y Rusia dice que se debe a una serie de ataques con misiles ucranianos, acusándoles de provocar un sabotaje deliberado. 80 municipios se encuentran en peligro y además de las consecuencias humanitarias del desastre, al menos 150 toneladas de aceite de motor, fueron vertidas sobre el río y existiría el riesgo del vertido de otras 300 más, según apunta la presidencia de Ucrania. Kiev asegura que la intención de Rusia es obstaculizar el avance de sus tropas hacia el lado invasor y que unos 17.000 ciudadanos deben ser evacuados en su lado de río. Otros 25.000 serían del lado de Rusia, quien ya ha abierto un caso penal por atentado terrorista. El ministro de Defensa ruso aseguraba que el ataque tenía como objetivo evitar acciones ofensivas. Más allá de las fronteras, todos condenaban el ataque, consecuencia del conflicto. Una ofensiva que también afectaría a la central nuclear de Zaporilla, ya que este embalse suministra agua para los sistemas de refrigeración de la central. A lo que el director general de la OIEA ha querido restar preocupación, ya que por el momento no existen riesgos inmediatos y se trabaja en diferentes medidas para reabastecer el suministro de agua. Ambos países han solicitado ya una reunión al Consejo de Seguridad de la ONU, que se celebrará de urgencia este mismo martes y que califica de catástrofe monumental y humanitaria consecuencia devastadora de la invasión rusa en Ucrania. Bueno, por ahí tenemos el vídeo con un resumen de lo que está pasando. En tu opinión y según tus espías, ¿verdadamente qué crees que ha pasado? ¿Ha sido Rusia de forma deliberada la que ha destruido esta presa o ha sido un atentado terrorista, como dice Rusia de Ucrania? Mira, tal vez lo que ocurrió realmente sea muy difícil de precisar, pero los datos que supuestamente el gobierno del presidente Joe Biden tiene en su poder reflejarían que fue una estrategia de Rusia para culpar a Ucrania del ataque a la represa. Se van a publicar una serie de documentos que en estos momentos permanecen en el rango de clasificado y que supuestamente contendrían información de inteligencia estadounidense que puede probarlo. Ahora bien, hay muchos que critican este asunto porque ya los Estados Unidos salieron a señalar que los daños a la central son irreparables y que fueron causados por una detonación en la sala de máquina desde el interior. Y esto, según la información que han dado a conocer desde la Casa Blanca, pues tendría en todo caso alguna evidencia que culparía al lado de Rusia. Hay mucha gente que deja de creer en estas declaraciones, Jesús, y las deja de creer porque también se ha conocido todo lo que ha venido realizando no solamente la Casa Blanca, sino también sus aliados para hacer creer que un bando avanza por encima de otro. Pero la información se debe tomar con pinzas porque en todo caso, y muchos aquí se preguntan a quién beneficia esto y a quién realmente perjudica. Si se destruye la presa, ya la prensa occidental ha señalado que esto va a marcar directamente, por ejemplo, el mantenimiento o funcionamiento del tema de la central nuclear. Aquí se está hablando que va a haber inundaciones en más de 80 localidades de la región y que en el caso de la producción por la parte ucraniana no se podría dar. Pero en paralelo, el ministro y las autoridades rusas han señalado que es necesario aclarar esto porque se supone que fue Ucrania y ellos tienen también una serie de evidencia. Se ha abierto una investigación que determinará, no sabemos si eso es cierto o no, quiénes fueron los verdaderos responsables de este asunto y nos hace recordar a la explosión del non-stream que hasta el momento la investigación señala que no precisamente fueron los rusos, sino los ucranianos. En todo caso, estamos frente a una etapa crucial de la guerra porque ya la primavera está acabando, vienen los meses de verano y pareciera que esto es un asunto de resistencia de un bando y otro. Y por supuesto, en los Estados Unidos también se está discutiendo, Jesús, el tema del mantenimiento del financiamiento a la guerra que descansa esencialmente en la clase trabajadora de los Estados Unidos que paga impuestos que a su vez el presidente Joe Biden envía sin discriminación y sin discusión incluso por parte de las otras fuerzas políticas a Ucrania. Así es que este tema aquí está muy candente y no sabemos si existe la intención de muchas fuerzas políticas de la élite norteamericana de seguir manteniendo una guerra que a todas luces lo único que no tiene es una mesa de negociación para llegar a la paz.